Eterno Dios que estás en el cielo, te damos gracias por este maravilloso día, sábado. En este momento vamos a iniciar el estudio de tu palabra e invocamos la presencia de tu Espíritu Santo para que nos ayude a entenderla y aplicarla a nuestra vida. Pero en este estudio permite que Jesucristo sea el centro de nuestra vida, el centro de nuestra existencia y el centro de nuestra esperanza. Es en el nombre de tu Hijo amado que te invocamos y deseamos que este culto glorifique tu nombre. En Jesús. Amén. Feliz sábado, queridos jóvenes, hermanos de la comunidad, profesores. Es un placer estar con ustedes en este hermoso sábado. Y es una fecha especial porque hoy estamos trabajando y platicando de cerca con los colportores, los obreros de Dios que van a salir a predicar el Evangelio a todo México por la gracia de Dios. Este mensaje va dirigido especialmente a ellos, pero claro, también a los estudiantes, a los maestros, distinguidos amigos, compañeros de guerra, todos ellos, para poder recibir este mensaje con humildad y con el deseo de estar más cerca de Dios. Queridos jóvenes, vivimos en la era del exitismo. ¿Qué es el exitismo? Una época donde el que no tiene éxito simplemente es un perdedor. En esta época, tener éxito parece ser que es lo más importante en la vida. De manera que muchos tienen una angustia porque su deseo es ganar a como dé lugar. Tener éxito, triunfar. El problema es que ese deseo llega a un punto en el que hace que muchos jóvenes sacrifiquen su familia, su salud y su integridad. Tener éxito para muchos significa hoy aplastar al más débil. Es la ley de la selva. Es la ley del más fuerte. En Ciudad de México, donde yo radico hoy, respiro ese ambiente en cada esquina, en cada semáforo, en cada oficina. Es una ley despiadada que despedaza la esperanza y la acera a muchos jóvenes. Erradica toda oportunidad de posicionarse en un ramo laboral o en un aspecto de la vida. Y el gran peligro que corre un obrero de Dios, el gran peligro que corre un colportor Y el gran peligro que corre todo aquel que desea servir al Señor, es envolverse en ese ambiente despiadado, de éxito. En donde ya no importan los principios, sino que lo importante es llegar a como dé lugar. Ante un mundo tan complejo, ¿cómo podemos hoy, queridos jóvenes, definir la palabra éxito? ¿Cómo? Alguien dirá, todo depende del cristal con que se mire o se quiera entender. Pues en cierta medida es razonable. Para poder definir un concepto necesitamos una cosmovisión. Y depende de la cosmovisión vamos a definir un concepto. Afortunadamente los cristianos tenemos una cosmovisión, un lente exacto que nos ayuda a entender mejor la realidad. Es la palabra de Dios. Y quiero invitarte a que juntos estudiemos en esta mañana en la palabra de Dios. ¿Qué significa para Dios el éxito? Aunque la Biblia no es un libro de definiciones, sus historias que presenta nos revelan principios que nos ayudan a entender cómo Dios define el éxito. Y en la historia de Sansón podemos aprender que para Dios el verdadero éxito está en la santidad de vida. El éxito a los ojos de Dios es la obediencia, es la fidelidad, es la oración. Por santidad no me refiero al perfeccionismo. Por santidad no me refiero a la doble vida que muchos llevan. Por santidad no me refiero a aquellos que viven reprimidos el sábado y entre semanas se desatan. No, no me refiero a esa santidad. Me refiero a una santidad que tiene como fundamento una relación estrecha con Dios. Eso no me quita que vaya a cometer errores, que me vaya a equivocar. Pero la santidad de Dios es el sueño que Dios tiene para todo joven y señorita. Que en medio de fracasos y caídas se levante y crezca hasta la imagen y semejanza de Dios. No menosprecio el conocimiento técnico. Eso tú lo puedes alcanzar, el límite lo pones tú. Tengas buenos o malos maestros, el límite te lo pones tú. Pero cuando yo hablo de el verdadero éxito va más allá de la técnica, el conocimiento. Tiene que ser una relación, una conexión viva con el Señor. Sansón vivió en un contexto social muy difícil como hoy estamos viviendo. Una tempestuosa época donde no existían valores absolutos. Jueces 21-25 dice que en aquella época no había rey en Israel y cada uno hacía lo que parecía o lo que quería. Ustedes conocen la historia, no me voy a detener en ella, pero la voy a mencionar en forma general. El pueblo de Dios había redesobedecido las indicaciones divinas. En Jueces capítulo 2 versículo 1 al 3 leemos lo que dice el Señor. El ángel del Señor, Jueces 2, 1 al 3. Si tienes Biblia por favor ábrela. Y si tienes dispositivo ábrelo en el dispositivo y abre tu Biblia. No abras el Face por lo menos en esta mañana. Dios tiene un mensaje para ti hoy joven. El ángel del Señor subió a Gilgal y a Boquín y dijo. Yo saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar a la tierra que juré darle a sus padres. Nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ustedes son por su parte, no, dice ustedes por su parte no harán ningún pacto con la gente en esta tierra. Dice la nueva versión internacional. Sino que derribaré sus altares. Dice no harán pacto con la gente de esta tierra sino que derribarán sus altares. Pero me han desobedecido. ¿Por qué han actuado así? Pues quiero que sepan que no los expulsaré de la presencia de ustedes a esta gente. Y ellos le harán la vida imposible y sus dioses serán una trampa. Sí, así fue la época de Sansón, una época de desobediencia, la edad media, un tiempo de grosera idolatría. En el libro de Sansón se ve un ciclo repetitivo entre pecado, esclavitud, súplica y liberación. Y Dios usando instrumentos humanos para intervenir y ayudar a su pueblo a que recapacite. En ese contexto nace Sansón, una historia maravillosa, muy detallada, no nos va a dar el tiempo de ver toda su historia. Pero quiero resaltar algunos puntos. Notemos lo que dice Jueces capítulo 13 versículo 1 al 5. Vamos a leer juntos por favor. ¿Qué dice Jueces 13 1 al 5? Miren lo que dice chicos. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Por eso Él los entregó en sus manos de los filisteos durante 40 años. De paso los filisteos eran un pueblo cananita, originario de una isla llamada Creta. Su conocimiento de la metalurgia los hacía ser una sociedad muy avanzada y fácilmente de poder dominar la región. ¿Quiénes eran los israelitas? Unos simples nómadas, pastores que todavía estaban ahí vagando en la tierra por encontrar un espacio. Pero se apartaron del Señor dice y los entregó en sus manos. Y ahora noten. Cierto hombre de Zorá llamado Manoá de la tribu de Adán tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Pero el ángel del Señor se le apareció a ella y le dijo eres estéril no tienes hijos. Pero vas a concebir y vas a tener un hijo. Cuídate de no beber ni vino ni ninguna otra bebida fuerte ni tampoco comas nada impuro porque concebirás y darás a luz un hijo. Y no pasará navaja sobre la cabeza porque el niño va a ser nazareo consagrado a Dios desde antes de nacer. Y él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Extraordinaria historia ¿no les parece? Algo que quiero llamarte la atención es al nombre Sansón. Normalmente los nombres aluden a Dios o algún rasgo de carácter. Pero el nombre de Sansón según los especialistas se deriva de la palabra sol o luz. Algo raro porque en aquel tiempo había una divinidad que aludía al sol y normalmente era venerada. Pero el nombre es luz o sol. Otro detalle interesante es que el ángel que anunció no le puso el nombre fue su madre que le puso el nombre. Pero más allá de esos detalles hay otros aspectos muy interesantes que voy a resumir. Sansón viene de una familia común y corriente. Dios no necesita instrumentos extraordinarios para hacer grandes cosas. Necesita gente común y corriente que esté dispuesta a ser usado por él. La mujer es decir la mamá de Sansón era estéril. Y el papá aunque era común si te dio un interés por hacer la voluntad de Dios. Él muchas veces preguntó enséñanos a cómo criar al niño. Además el anuncio fue espectacular. No vino cualquier ángel vino el ángel de Jehová. Y la frase que me ayuda a recordar mil años después un evento más superior a este. Porque concebirás y darás a luz un hijo. Y será llamado Emanuel. Dios con nosotros. Este niño iba a ser consagrado y no iba a pasar por él navaja. Iba a ser dedicado a Dios. Y sería un medio para liberar a su pueblo oprimido. Dice el texto comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Y no eso fue lo que hizo Jesús al venir a este mundo. Nacer también en un hogar humilde. Y su nombre es salvación. Y nos viene a liberar del cautiverio de Satanás y los filisteos que dominan este mundo. Viene a salvarnos y a darnos vida. Ese es el mensaje que tú con el portador vas a llevar casa en casa. Sí, los padres podemos hacerlo mejor por nuestros hijos. Pero al final ellos deciden muchas veces. El niño sería Nasir o Nazareo. Una persona consagrada a Dios. Que estaba obligado a obedecer ciertas reglas específicas. Su compromiso básicamente era abstenerse de alcohol. Dejar crecer su cabello como señal de un pacto que hizo con Dios. Y no tocar cadáveres porque era una forma de hablar de la santidad y de la pureza. A la que él habría estar destinado. Era un compromiso incluso que comenzaba con su propia madre. Porque ella también tenía que obedecer. Algunos padres cuando llegan a presentar a sus hijos creen que vamos a ponerles agua mágica. Llegan y presentan a su hijo. Hacen toda una fiesta. Y yo no estoy en contra de que hagan fiestas. Pero de nada vale que dedicas a tu hijo y mañana no vengas a la iglesia. Si el niño no puede hacer nada. Si tú dedicas a tu hijo es porque tú has prometido a Dios dedicarte al Señor. Pero si crees que al estar aquí algo místico va a caer del cielo. Y va a apartar a tu hijo de la santidad. Estás equivocado. El llamamiento de Dios a su mamá y a Sansón nos muestra. Que Dios nos llama a la santidad y después al ministerio. No primero el ministerio y luego la santidad. Ahora noten jóvenes la santidad no se define en términos de conceptos sino de obediencia a principios. De un estilo de vida diferente y saludable. Es que tú colportor y amigo que sirves a Dios. Eres diferente aunque no lo quieras. La gente lo nota. Tienes algo especial. Porque hiciste un pacto nazareo en el bautismo. Eres de Dios. Y Dios no te va a soltar. Porque tuviste la fortuna o la desfortuna de haberlo conocido. Y Él no te va a soltar. El padre le pregunta al ángel. ¿Y cómo te llamas? Y el ángel de Jehová le dice. ¿Por qué preguntas mi nombre? ¿Es un misterio maravilloso? ¿O es un misterio admirable? Sí que era un misterio admirable. Que un varón de Dios. Que era un ángel. Y era el ángel de Jehová. En forma humana. Descendió a la tierra. Para hablar con los seres humanos. ¿Es acaso esto no es un misterio? Y cuando Manoa hace el sacrificio. Otra vez el Señor hace un milagro. Dice que el ángel del Señor ascendía en la llama. Pocas veces en la Biblia se ve algo así. Es más, creo que es la única vez. En ocasiones tú lees la Biblia y dice que Dios encendió la ofrenda. Dios encendió la ofrenda. Dios la encendió porque le agradó. Pero en esta ocasión el ángel del Señor ascendió sobre la llama. Cuando la ofrenda se quemaba. Que eso no es un misterio admirable y maravilloso. No es un preludio de lo que vendrá. Cuando el Hijo de Dios decidió amar a este mundo. Y enviar a su Hijo Jesús el sacrificio perfecto. Y ascendió al cielo como un aroma agradable al Padre. No es un misterio maravilloso ver. Como ese Hijo de Dios venció la muerte y venció la cruz. Y ascendió a la diesta de Dios Padre. Para intercertener por todos nosotros. Eso es algo maravilloso. Eso es algo admirable. Eso es algo que tú joven tienes que compartir. Cuando vendas cada libro. Conocieron que era el ángel de Jehová. Y el Padre dijo moriremos porque hemos visto a Dios. Gracias a Dios no tenemos que morir. Jesús murió. Y ahora podemos verlo cara a cara. Cada vez que vas al cuarto de oración. Y lo contemplas en gloria y majestad. La Biblia dice en jueces capítulo 13 versículo 24. La mujer dio a luz un niño y lo llamó Sansón. Y el niño creció. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. ¿Captas la idea joven? ¿Captas la idea? ¿Captas todo lo que encierra este concepto? No eres tú. No eres tú. Esto no se trata de ti. Se trata del Espíritu de Dios. Tú eres un instrumento como la quijada de burro. Que destruyó y mató a tres mil hombres. Tú eres un instrumento. Mil, los que sean, no sé cuántos. Pero ahí el texto dice mató a mucha gente. Mil. Pero es un instrumento. El Espíritu es el que te usa y te va a usar. Tú eres un soldado de Dios. Sansón. La misión de Sansón era debilitar a los filisteos. Sacar la opresión que su pueblo tenía. Que el pueblo de Dios ejerciera fe en el Señor. Y viera en Sansón un instrumento de cómo Dios obraba poderosamente. Sansón no iba a liberar totalmente a Israel. Pero iba a comenzar a golpear a las fuerzas del mal. Tú igual eres un soldado del Señor. No vas a erradicar la maldad del mundo. Pero tu misión es golpear a las fuerzas del mal. Con cada libro que vendas. Tú eres un soldado de Dios. Y has sido llamado a no estar de vacaciones. Sino a combatir esas fuerzas del mal. No obstante. La Biblia deja muy claro. Que Sansón empezó a tomar algunas decisiones equivocadas. Parecían inocentes. Pero querido joven. Es en la juventud donde se pueden corregir los malos hábitos. Y ciertos defectos de carácter. Si no los corriges. Te van a acompañar toda la vida y te van a destruir. Es en la juventud donde puedes todavía hacer algunos cambios importantes. Dice la palabra del Señor que Sansón empezó a manifestar ciertas debilidades. Veamos jueces 14, 1 al 3. Vean lo que dice. Jueces 14, 1 al 3. Dice Sansón descendió a Tinnat. Y vio allí a una joven filistea. Y cuando él volvió le dijo a sus padres. He visto en Tinnat a una joven filistea. Pídanla para que sea mi esposa. Pero sus padres le dijeron. ¿Acaso no hay mujer aceptable entre tus parientes? O en todo nuestro pueblo. ¿Qué tienes que ir a buscar una esposa entre los filisteos incircuncisos? Y Sansón les dijo. Pídeme a esa. Porque esa es la que a mí me gusta. Qué gran paradoja. Noten cómo empieza el versículo 14, versículo 1. Dice Sansón descendió. La paradoja está en que el ángel de Jehová ascendió. Y él descendió. Este es el destino glorioso que Dios tiene para ti. Pero son tus pequeñas decisiones las que te pueden llevar al fondo. Es que uno no cae de pronto. La caída es progresiva. Poco a poco. Cuando vienes a ver. Estás fuera de Dios. Ah, qué Sansón. Tomó un montón de decisiones malas. Las voy a resumir. Son muchas. Se comprometió con una filistea. ¿Qué tenía que estar haciendo con una mujer? Contraria a su cultura y a sus principios. El segundo punto es que se asoció con amistades nocivas y tóxicas. Si su amigo de filisteos asistió a fiestas. Jueces 4.14 nos habla de una fiesta. ¿Qué hay en una fiesta de gente tóxica? Alcohol. Palabras ociosas. Palabras ociosas, groserías, idolatría. Yo no estoy diciendo que te aísles del mundo. Si vas al mundo. Si vas al mundo, se sal, se luz. Pero si vas al mundo para contagiarte, entonces no está bien. Algo está mal. ¿Y qué sucedió cuando buscó esas amistades tóxicas? Bueno, experimentó traición. Deslealtad de su amigo. De su amada. De la familia de su amada. Y terminó todo esto en muerte, destrucción, tragedia, asesinatos. Todo por ir a unas fiestas y por convivir con gente tóxica. Joven cristiano. Nazareo del Señor. El Señor tiene un destino glorioso para ti. Vive a la altura de ese llamado. Recuerda, la vida es una guerra. No puedes hacer concesiones. Sansón era un muy guapo. Tenía un poder y moral muy débil. Era fuerte. Pero tenía poca columna ética. Es que la belleza tiene ventajas, joven. Pero a veces son más desventajas que ventajas. Todo depende de cómo la quieras usar. Él dice, porque ella me agrada o me gusta. Yo la quiero porque ella me agrada o me gusta. Recuerdo la historia de un príncipe que se quería casar y tenía tres candidatas. La madre estaba muy preocupada por él. Porque dijo, algo tenemos que hacer. Porque la mujer que escojas, esa va a determinar tu éxito o fracaso. Así que vamos a hacer algo. Vamos a hacer un concurso. Y dependiendo cómo ellos manejen la situación, tú vas a escoger una mujer. Así que a cada dama o candidata le dio mil dólares. Les dio un tiempo considerable. Y después pidió cuentas. El príncipe observaba todo lo que su madre le decía. La que mejor use los recursos. Esa va a ser la esposa de mi príncipe, del futuro rey. La primera llegó y le dijeron, ¿qué hiciste con este dinero? Bueno, dice, con este dinero me compré ropa. Porque una reina debe estar a la altura de un príncipe. ¡Wow! La segunda, bueno, dice, yo fui y compré ropa para mí. Porque una reina debe estar bonita para su príncipe. Pero también la mitad de mi dinero la compré para ropa, para el príncipe. Porque el príncipe debe ser guapo, elegante como la reina. ¡Wow! Y la tercera, bueno, dice, yo trabajé los mil dólares. Los trabajé. Los dupliqué. Compré ropa para el príncipe y compré ropa para mí. Y aquí están los mil dólares. ¡Wow! ¡Wow! ¿A quién creen que escogió? A la que más le gustaba. Moraleja. Muchas veces los hijos hacen todo lo contrario a lo que los padres les dicen. Es que ella me agrada, decía Sansón. Es la que me gusta. ¿No es ese el eslogan hoy de una época posmoderna líquida? En el futuro digital, las sensaciones serán las mercancías que tendrán más demanda. Los sentidos más nobles como la vista y el gusto se han vuelto los dictadores que gobiernan la conciencia y la realidad. Y ahora ocupan el espacio que antes dominaba la razón, el oído y el tacto. Todo es sensación, todo es yo me siento, yo quiero, yo pienso. Ese fue el gran problema de Sansón. Sansón se dejó guiar por lo que veía y sentía y luego pensaba. No escuchó el consejo de sus padres. No tomó en cuenta los principios de la palabra del Señor. Él razonaba como muchos razonan hoy en la iglesia. La Biblia dice, pero yo pienso. La Biblia dice, pero yo pienso. Ese es el eslogan de hoy. Es como me siento. Como me agrada lo que veo. Pero queridos jóvenes, colportores y hermanos. Al desplazar la palabra de Dios como nuestra principal guía. Y utilizar solamente la vista y el gusto y las preferencias personales. Como criterios para tomar decisiones. Colocamos las bases del fracaso en nuestra vida profesional. En nuestra vida de noviazgo. Y en nuestra vida matrimonial. Lamentablemente a pesar de todo esto. No entendió Sansón. Y sin embargo vemos la misericordia del Señor. Cómo se manifiesta. Porque en todo esto. Dios pudo usar a Sansón. A pesar de él mismo. Transformó su capricho. En una ventaja. Porque el Señor no va a permitir. Que sus planes fracasen. Solo que te está dando la oportunidad. A ti joven. Para que participes de ese gran plan. ¿No te parece que es un gran privilegio? Miren lo que dice Jueces 14.4. Mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová. Porque él buscaba la ocasión contra los filisteos. Pues en aquel tiempo los filisteos dominaban sobre Israel. Si Dios obra a pesar de los errores humanos. Ahora bien. Antes de seguir a la última parte. Permíteme nada más decir algo. Porque sería injusto nada más. Hablar de lo negativo. De Sansón. Dentro de su vida hay destellos de grandeza. De hecho él gobernó 20 años. Y en esos 20 años hubo destellos de grandeza. Por ejemplo. El espíritu del Señor. Muchas veces descendió sobre él. Cuando él dio muerte a miles de filisteos. Porque Dios lo usó para su gloria. De esa gran batalla que libró. Agotado. Quedó sediento. ¿Te acuerdas? Y tiene sed. Y le reclama a Dios con fe. Y nota. Que esa es sed. Donde Sansón. Está agotado. Y tiene sed. Le dice a Dios. Tengo sed. Y Dios le abre. La oportunidad de beber. De manera milagrosa. Agua. Algo muy. Muy contrario. A lo que hizo Israel. En el desierto. Cuando en lugar de con fe. Reclamar la promesa de Dios. Se quejaban. Porque Dios no les daba nada. Ahí vemos una fe. Que por momentos Sansón tenía. Así que si había momentos agradables. En su vida. El problema fue que. Aunque Dios bendijo. Maravillosamente a Sansón. Sansón por sus malas decisiones. Perdió bendiciones adicionales. Joven yo siempre lo he dicho. Y tal vez tú lo recuerdas. La vida es como una carrera. Donde Dios te da un zapato tenis ligero. Él te da un zapato. Un par de zapatos tenis ligeros. Es para correr la carrera. Y llegar a la meta. Con la ayuda del Señor. El problema es que. Las malas decisiones. Que a veces tomas. Hacen que el zapato. Tenga piedritas. Ahora no estoy diciendo. Que no vas a llegar. Vas a llegar. Pero no es el plan de Dios. Que llegues así. Todo cojo y adolorido. Él quiere que llegues. Y corras la carrera. Con zapatos tenis ligeros. Sansón no se puso. Se puso piedras. Se puso piedrotas. Ya no podía caminar. Y esto diría uno. Bueno ya Sansón. Con estos problemas. En los que se metió. Ya aprendió la lección. Después de todo. Todos podemos cometer errores. Jóvenes. No se sientan mal. Yo lo digo en el libro. Desafía tus límites. La grandeza de un hombre. No se mide por sus caídas. Sino por su capacidad. De levantarse. A pesar de los fracasos. Y olvídate de las críticas. Y olvídate de esos que te etiquetan. Y te dicen que tú. Ya no vas a cambiar. Tú puedes lograrlo. Con la ayuda del Señor. El punto es. Aprender de los errores. Del pasado. Y Sansón no aprendió. De los errores. Del pasado. Entonces cometió. Dos graves errores. Ya para su caída. Y su muerte final. En primer lugar. Buscó placer. En una mujer extraña. Según jueces. Jueces 16. Uno al tres. Y en segundo lugar. Ahí mismo. En jueces 16. Aparte de confiar. En una mujer extraña. Confió. En la persona equivocada. Porque después. De esa aventura amorosa. Que tuvo. Yo me pregunto. Que estaba haciendo. Un hijo de Dios. Allí. Coqueteando con el mal. Que estaba haciendo. No lo sé. No lo sé. Hay momentos. En que llegas. Apartarte tanto del Señor. Que llegas a un punto ciego. Y aunque el ángel Gabriel. Descienda. Y te hable en tu ventana. No vas a entender. Hasta que no te des un golpe. Y si no. Trata de hablar con un enamorado. Una enamorada. Mírele su cara. Oye esa chica. No te conviene. Es un ángel del Señor. Mi novio. Es el hombre más perfecto. De toda la tierra. Superó a Adán. Oye ya viste esos defectitos. Y viste cómo te trata. Cómo te grita. Cómo te empuja. No son manifestaciones de amor. Nada más. Oye ves cómo trata su mamá. Ves que es un flojo. No cuando se case va a cambiar. No. No va a cambiar. Lo que pasa es que está ciega y ciego. No lo ves. Y a veces Dios te va a permitir. Que te des un golpe. Para que lo entiendas. Y a veces con tres chipotes. No vas a entender. Ni con cuatro. Y entonces vemos. Que se topa con una persona. De otro nivel. Dalila. Una profesional. ¿Con quién se vino a meter? Con Dalila. Saben. Yo les dije. Que el nombre de Sansón. Representa y significa. O deriva. La palabra. Solo luz. Sansón. Dalila. Significa oscuridad. Si tuviera que ponerle un título. A la película de Sansón. Perdón de Sansón. Diría. Victoria. De la noche. Sobre el día. O cuando la oscuridad. Apagó la luz. Jóvenes. Vean lo que dice jueces. Capítulo 16. 4 al 6. Dice. Después de esto. Aconteció. Que se enamoró. De una mujer. En el valle de Zorek. La cual se llamaba. Dalila. Y vinieron los príncipes. Filisteos. Y le dijeron. Engáñate. Infórmate. En qué consiste. Su gran fuerza. Y cómo lo podemos vencer. Para que lo atemos. Y lo dominemos. Y cada uno de nosotros. Te dará cien mil ciclos. De plata. ¿Ves el texto? ¿Lo estás leyendo? Velo otra vez. Y vuélvelo a leer joven. Léelo. Porque en ese texto. Está bosquejada. La estrategia de Satanás. Para ti. Engáñale. Dice. ¿Qué no es lo que hace Dios contigo? 99.9 de verdad. Y un miligramo de mentira. Y con eso te engaña. Engáñale. Luego dice. Infórmate. En qué consiste. Su fuerza. Y querido joven. Tu fuerza. No está en tu intelecto. En tu coeficiente intelectual. Ni tu grado 10. Ni de tu doctorado. Ni tu maestría. Tu fuerza. Está en tu conexión. Viva con Dios. Infórmate. En qué consiste. Su fuerza. Cómo lo podemos vencer. Para que lo atemos. Y lo dominemos. Y no es todo lo que quiere Satanás. Hacer contigo y conmigo. Atarte. Y dominarte. Dalila es Satanás mismo. Que nos seduce. Nos gana la confianza. Nos persuade. A que. Cortemos nuestra conexión. Con Dios. Y finalmente. Nos trasquila. Ah. Pero Sansón no vio el peligro. Ya no veía el peligro. Solo veía corazoncitos. Cupidos. Y una carita bonita. Como si la carita. Le iba a dar la felicidad. Y qué hizo Sansón. Vean lo que dice. El versículo 16. Dice. Ya aconteció. Dice que Dalila. Lo presionó. Cada día. Y no es lo que hace Satanás con nosotros. Nos presiona. Y querido colportor. Vas a ir a la campo de batalla. Y te va a presionar. Y con sus palabras. Lo envolvía. Dice que su alma. Fue reducida. A mortal angustia. Y ahora cometió. La torpeza más grande. Que pudo haber hecho. Y que todavía muchos jóvenes hacen. Versículo 17. Le descubrió. Pues su corazón. Es que ahora ya no es Dalila. La que le descubres el corazón. Ahora descubres tu corazón. En las redes sociales. Ahí descubres tu corazón. Ahí cuentas tus secretos. Ahí cuentas tus parrandas. Hay cuentas tus salidas. Pero quiero decirte algo joven. Se lo estás descubriendo. A la persona. O al aparato. O al dispositivo equivocado. No es ahí. Donde debes descubrir tu corazón. Es a Dios. No tengo por qué saber. Si estás deprimido. Como algunos. Hoy me siento triste. Ay échale ganas. Ánimo. Esto mensajes. No 350 likes. Ay ahora si. Me siento querido y amado. Ah si. Por puro like. Ay es que ahora soy famoso. Famoso de que. De escándalo. De que estás triste. Estás deprimido. No. No hagas eso joven. Dalila lo persuadió. Dalila lo persuadió. Le dice ella en el 18. Volviendo Dalila. Le dijo. Ha descubierto su corazón. Y vean lo que le contesta a Sansón. Vean lo que le contesta a Sansón. Cuando dice. En el versículo 17. Le descubrió su corazón. Y le dijo. Nunca mi cabeza llegó navaja. Porque soy. Nazareo. Soy bautizado. Soy adventista. Soy consagrado. Desde el vientre de mi madre. Si fuera rapado. Mi fuerza se apartará de mí. Y me debilitaré. Y seré como todos los hombres. Que paradoja. Porque la mayor parte de su vida. Sansón vivió como todos los hombres. Pero nunca vivió como Nazareo. Y no es eso. Lo que nuestros hijos. Muchas veces quieren. Sobre todo los que trabajamos en la obra. Quieren ser como todos los demás. Como todos los hombres. Pero querido joven. Te hago una pregunta. ¿Sabes cómo son todos los hombres afuera? Tú que estás cansado de crecer. Y nacer en una iglesia. ¿Sabes cómo son todos los hombres afuera? ¿Has tratado con ellos? ¿Sabes cuáles son sus códigos de ética? ¿Crees que afuera hay amistad, amor, compasión, gracia? ¿Quieres ser como todos ellos? Pruébalo. Pruébalo. Pero te vas a dar cuenta pronto. Que allá afuera. Solo existe la ley de la selva. El fuerte aplasta al más débil. Y no hay misericordia. Sansón quería ser como los hombres. No valoraba los grandes privilegios. De ser hijo de Dios. De estar en una institución como esta. De estudiar la lección. De participar en un coro. No. Tenía una especie de pique ahí. Quiero probar. Quiero probar. Quiero probar. Pues probó. Probó. Y Sansón se traicionó a sí mismo. Vean lo que dice el versículo 20. Cuando le confesó todo ya a Dalila. Dice Sansón. Los filisteos se lanzan sobre ti. Y Sansón despertó de su sueño. Y dijo. Me escaparé como las otras veces. Me los quitaré de encima. Y no es ese lema de muchos pseudo cristianos. Ah yo la he vivido así. Me la he librado. He copiado. He mentido. Engañado. Y la he librado. Me gradué. Tengo una buena profesión. Gano muy bien. Tengo dinero. Tengo poder. He tomado atajos. Y lo he logrado. Me he librado de muchas. No. No te confíes. Porque Sansón. Olvidó esa frase que dice. Pero no sabía que el Señor. Lo había abandonado. Su experiencia nos enseña algo. Queridos colportores. El éxito según Dios. No está en la imagen física. O fortaleza. No está en el coeficiente intelectual. Está en la integridad moral. En nuestra conexión con Dios. Y mientras tengamos esta conexión. Ningún poder humano y sobrehumano. Nos podrá hacer daño. De las consecuencias eternas. Es tu conexión con Dios. El mayor peligro que enfrentas. Querido joven. Es contra ti mismo. Contra tu orgullo. Contra tu confianza. Con tu deseo de competir. A toda costa. Por tu dureza de corazón. Tu propio materialismo. Pero miren que termina. Este hijo de Dios. Apartado del Señor. Consagrado. Porque Dios tenía un sueño para él. ¿En qué termina? Yo ya llevo 20 años. 25, 26 años. Que salí de la universidad. Pude ver a mis compañeros. Y amigos. A lo largo de toda la universidad. Cómo han crecido. Cuántos. Dios los ha bendecido. Pero también he visto. Cuántos han terminado. Como Sansón. ¿Cómo terminó Sansón? Jueces 16, 21, 22. Dice. Más los filisteos. Le echaron mano. Y le sacaron los ojos. Y le llevaron a Gaza. Y lo ataron en cadenas. Para que moliesen la cárcel. Ahí terminó. La obra maestra del Señor. Esto es lo que Dios quiere evitar. De tu vida joven. Entiéndelo. Colportor de éxito. En este texto veo tres ironías. La primera ironía. Es la que la pérdida. De sus ojos físicos. Se produjo como resultado. De su ceguera espiritual. La segunda ironía. Que veo. Es que en su ceguera física. Pudo abrir sus ojos espirituales. Y la tercera ironía. Es que su historia. Es un preanuncio. Del fracaso de Israel. Donde cada uno. Hacía lo que bien le parecía. Querido joven. Este no es el destino. Que Dios quiere para ti. Y sin embargo. Dentro de esta historia trágica. Veo la lealtad de Dios. Veo la gracia de Dios. Y veo la misericordia de Dios. Y no quiero terminar. Sin darte este último elemento. Mira este versículo. 16.22. La última parte que dice. Y el cabello de su cabeza. Comenzó a crecer. Después que fue rapado. Hoy es el susurro de Dios. En ese texto. Hoy es la voz misericordiosa. Del Señor. Que todavía no te ha dejado. El cabello de Sansón. Empezó a crecer. Dios nunca te va a abandonar. Va a insistir hasta el final. A veces te suelta. Como dice el texto. Te suelta para que te des un golpe. Pero Él está al tanto. Del momento en que tú clames a Él. Para ayudarte. Como lo digo en el libro. Toda mi vida luché. Por el concepto de Dios. Porque tuve un padre duro. Y difícil. Pero cuando conocí a Dios. En su palabra. Me di cuenta. Que Dios no era como mi padre. Y entonces tuve. Mayor confianza. De acercarme a Dios. Y ahora yo te lo digo a ti. El Señor es un Dios. De gracia. Misericordia. De lealtad. Vean cuando es atrapado. Lo que dicen los filisteos. En jueces 16, 23 al 27. No voy a leer todo. Pero si tienes la Biblia ahí. 16, 23 al 27. Vean lo que dicen los filisteos. De Sansón. Nuestro Dios entregó. En nuestras manos a Sansón. Vean como le llama Sansón. Dice Sansón nuestro enemigo. Pero Él quería ser amigo. A Él le gustaba afuera. Le agrada afuera. Tenía el. La inquietud de probar afuera. Pero afuera lo consideraban enemigo. Nunca lo vieron como amigo. Porque cuando Dios te llama. Y te santifica. Y te aparta. Ya no eres amigo. Eres enemigo. De Satanás. Y viéndolo el pueblo. Alabaron a su Dios. Dice. Nuestro Dios entregó en sus manos. A nuestro enemigo. Llamen a Sansón. Para que nos divierta. Que estaba haciendo un soldado ahí. Y quiero terminar con esta parte. Final. Ahí estaba Sansón. Derrotado. Acabado. Agobiado. Sin ojos. Lacerado. Golpeado. Frente estaba Satanás. Dios Dagón. El Dios. Pez. Hombre. Arrodillado. La gente lo empujaba. Lo pateaba. Lo escupía. Jugaba con él. No hay momentos en la vida. Que nos sentimos así. Atados. Golpeados. Por el enemigo. Yo siempre he dicho. Que a veces los golpes físicos. No son tan grandes. Como los golpes emocionales. Cuantos jóvenes. Están así como Sansón. Atados con complejos. Miedos. Y fobias. Ciegos. Ahí estás. Pero cuando estás derrotado. Acabado. Humillado. Ahí comienza. El éxito de Dios. Porque el éxito de Dios. Empieza con el fracaso. El fracaso. De que ya no puedes más. Y que necesitas de Dios. Y tienes que llegar a un día. Aunque tú no me hagas caso hoy. Y aunque se te olvide. Algún día. Algún día. Lejos de aquí. Llegarás a un punto. En el que te darás cuenta. De que no hay nada en este mundo. Que te dé la felicidad. Solo Dios. Y clamarás a él. Como lo hizo Sansón. Y sabes. Dios como un padre. Estaba ahí pegado a la pared. Háblame Sansón. Dime algo. Y voy por ti. Eres mi hijo. Eres mi hijo. Y miren lo que dice Sansón. Versículo 28. Del capítulo 16. Acuérdate de mí. Fortaléceme. Una oración breve. Pero cuando un colportor. Clama al Señor. Dios lo escucha. Acuérdate de mí. Me metí en un problema. Señor papá. Ayúdame papá. Y el padre llega. Le dice. Tu padre te falló. Tu padre te falló. Pero yo no voy a fallarte. Te saco de ahí. Y Sansón dice al final. Muera yo con los filisteos. Sí querido joven. En el pasado. Sansón había clamado a Dios. Para poder vivir. Pero esta vez. Clamó para poder morir. Y Sansón ayudó más a Israel. Con su muerte. Que con lo que había hecho. Toda su vida. Querido joven. Este no es el destino. Para ti. Porque ya hubo uno. Que murió. Hace dos mil años. Fue Jesucristo. Él te salvó. De los filisteos. Él te redimió. Él te dio. Un nuevo corazón. Una nueva vida. Con su muerte. Hizo todo. No es como Sansón. Y vindicó. El nombre de Dios. Padre y el Espíritu Santo. Hoy. Dios te llama. A tener una victoria. A ser soldado del Señor. Y a entender tu llamado. Y a entender. Que detrás de tus fallas y errores. Hay un Dios misericordioso. Dispuesto a perdonar todo. Siempre y cuando. Clames a Él. ¿Dudas de eso? Bueno. Hebreos 11.32. Dice. ¿Qué más voy a decir? Dice el autor de Hebreos. Me faltaría tiempo. De hablar de Gedeón. Barak. Sansón. Jefté. David. Samuel. Los cuales. Por fe. Conquistaron reinos. Hicieron justicia. Alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones. Apagaron la furia. De las llamas. Y escaparon del filo. De la espada. Sacaron fuerzas. De flaqueza. Y están en la lista. De los héroes. De la fe. Sansón. Sacó. De la flaqueza. Pero ¿de dónde la sacó? De un Dios amoroso. Que estaba siempre al lado de él. Porque Sansón. Conocía a Dios. Querido joven. Hoy. Vas a la guerra. Y probablemente. El enemigo. Te golpe. Pero saca. Fuerzas. De las flaquezas. La vida de Sansón. Es una advertencia. Queridos jóvenes. Contra el relativismo. Y el individualismo. Que hoy. Prodemina nuestra época. Una advertencia. De que. Contra la inmoralidad sexual. Y el paso. Hacia la apostasía. Debemos recordar. Que Dios. Nos ha llamado. Y que el verdadero éxito. No está en la fama. No está en el poder. No está en el dinero. Discúlpenme. El éxito. A los ojos de Dios. Está en la santidad. Y en la fidelidad. A Dios. Que Dios te ayude. Querido joven. Voy a orar por ti. Vas a la guerra. Pero como Sansón. Recuerda. Eres un azareo. Del Señor. Dios. No te ha dejado. Solo. Y va a estar contigo. Desafía. Tus límites. Lucha. Hasta el final. Quiero estar contigo. En ese día. Que lleguemos. A la patria celestial. Voy a hacer una oración. De consagración. Voy a invitarle. A que nos coloquemos. Todos de pie. Lloremos. Por estos jóvenes. Por los que van a comportarlos. Porque tienen otros planes. Recuerda. Tu llamado. Recuerda. Que Dios. Te apartó. Desde el vientre. De tu madre. Vive. Como un águila. No como una gallina. Vive. Como un águila. Vive. Para desafiar. Los límites. Superar. Todo obstáculo. Y lograr la excelencia. Con Dios. Pero no termines. Ciego. Rapado. Esclavo. De Satanás. Te hablo. Como un padre. Le hablaría a su hijo. Hijo. No quiero. Que te pierdas. Quiero verte. En la eternidad. No me interesan. Los premios. No ve el que ganes. No me interesan. Tus grados honoríficos. Quiero verte. En la eternidad. A mí. De qué me sirve. Que seas famoso. A mí. De qué me sirve. Que tengas todo. Si al final. Pierdes lo más importante. Por eso. Tus padres. Te trajeron aquí. Por eso. Estás aquí. Valora esto. Y aprovechalo. Porque vas a un mundo. Donde solo existe. La ley. De la selva. Que Dios. Te ayude. Y que regreses con bien. Vamos a orar. Nuestro Dios. Bendice este grupo de jóvenes. Santificalos. Para ser soldados del Señor. Van a declarar la guerra. Los filisteos. Pero que no olviden su llamado. Que no tomen atajos. Que no revelen sus secretos. Que no queden seducidos. Por Dalila. Ayúdales a ser fieles. A tu palabra. Y si hay caídas. Si hay derrotas. Que busquen Señor. Tu fortaleza. Y tu gracia. Para volverse a levantarse. Pero que nos podamos ver. En la eternidad. Por tu gracia. Y tu amor Señor. Bendice. A los líderes. De publicaciones. A todos los guerreros. Que van a ayudar a estos chicos. Ayúdales Señor. Para que sean tutores. Asesores de ellos. No los dejen caer. Bendice a todos los jóvenes. Que tienen otros planes. A los profesores. Y maestros Señor. Ayúdanos a buscar. Un éxito integral. Un éxito que abarque. Todas las áreas de la vida. Y no solo una. Pongo en tus manos. Esta institución. Y a todos sus maestros. En el nombre. De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.